Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Esta es la sección número 2 de Teledetección para los ODS sobre la degradación de tierras y ciudades sostenibles. Mi nombre es Juan Torres Pérez y voy a ser nuestro presentador, junto con varios otros presentadores invitados. Esta cenamana tenemos a Pablo Ovalle, de la República Dominicana, quien es consultor para Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones Unidas de Luchas contra la Desertificación o CNULD, quien compartirá con nosotros una perspectiva sobre los reportes de los países. También vamos a escuchar algo de parte de Alex, Mónica y Mariano de Conservación Internacional, quienes tan gentilmente nos acompañaron la semana pasada. Queremos recordarles, antes de comenzar, que esta capacitación comprende tres sesiones de una hora y media los días 9, 16 y 23 de julio. Note que solo necesita asistir a una sesión por día. El mismo material se presenta dos veces en cada uno de los días, solo que la sesión B se presentará en vivo en español. Puede encontrar todo el material del curso en la página web que le vamos a indicar. Esto incluye grabaciones de sesiones anteriores, enlaces a datos y la tarea tanto en inglés como en español. Habrá tiempo para hacer preguntas al final de cada sesión, pero también me pueden escribir a mí o a mi colega, Amber McCollum, a los correos que aparecen en pantalla. Habrá una tarea adicional que estará disponible en la página web del curso. Para poder recibir crédito por la tarea, deben enviar todas sus respuestas vía Google Forms. El plazo para enviar la tarea será hasta el 6 de agosto, o sea, dos semanas después que finalice el curso. Para recibir un certificado de finalización, debe asistir a las tres sesiones en vivo y completar la tarea. Procesar estos certificados requiere algo de tiempo, así que puede anticipar recibir el suyo aproximadamente dos meses después de la conclusión del curso. Aquí están los prerequisitos para el curso. Debería tomar el curso virtual de introducción a la percepción remota o teledetección, o tener conocimiento equivalente. También debe descargar e instalar QGIS versión número 3 o mayor. En caso contrario, la herramienta Trends Air no funcionará, así que esto es sumamente importante. Por favor, refiérase al siguiente enlace para cualquier pregunta sobre cómo instalar QGIS. Aquí pueden acceder a todo el material del curso, incluyendo, por ejemplo, un PDF del PowerPoint de la presentación en inglés y en español. Un PDF del ejercicio a hacer en clase cada semana y los datos asociados que podría necesitar. Un enlace para reproducir la grabación del webinar de cada semana y un enlace al Google Form para enviar su tarea. En pantalla tienen el esquema general del curso. La semana pasada vimos un resumen general del ODS-15 y Trends Earth e hicimos un ejemplo genérico. Esta semana vamos a continuar con el ODS-15, pero esta semana vamos a aprender más específicamente sobre los informes que los países presentan. Hoy vamos a escuchar más de CI, o Conservación Internacional, sobre conjuntos de datos mundiales para el ODS y sus limitaciones. Luego tendremos un ejemplo de un país específico. Finalmente, vamos a hacer un ejercicio utilizando datos para un país específico en Trends Earth. A continuación, los voy a dejar con Mariano González-Rorick, de Conservación Internacional. Bueno, muchas gracias Juan. Mi nombre es Mariano González-Rorick, Director de Análisis de Ecosistemas en Conservación Internacional. Ya me escucharon la semana pasada en la primera sesión. Y de lo que vamos a estar hablando, de lo que voy a hablar ahora en esta presentación es un poco sobre cómo, cuáles son las limitaciones que tienen los datos globales para hacer análisis a nivel de país y subnacionales y cómo podemos resolver esos problemas utilizando Trends Earth. Un poquito para refrescar la memoria de lo que vimos la semana pasada con Trends Earth, lo que podemos hacer es monitorear la condición de la tierra y hacer los análisis de identificación de tierras degradadas, que permiten establecer líneas de base y también monitorear el progreso para el progreso hasta lograr el objetivo de desarrollo sustentable 15.3.1. La herramienta provee datos mundiales, los que consideramos los mejores datos disponibles a nivel global, así cualquiera puede correr el análisis en cualquier lugar del mundo, pero también permite hacer uso de información local y en eso es lo que nos vamos a centrar hoy. Y bueno, los tres subindicadores que uno puede calcular son los de cambio de productividad en la tierra, cambio de cobertura terrestre y cambios de reservas de carbono. Como cubrimos la semana pasada, en la herramienta Trends Earth ustedes van a tener datos para cada uno de estos tres subindicadores a nivel global, pero la herramienta les permite hacer los cálculos con sus datos locales y esto funciona para cualquiera de los tres subindicadores, para el de productividad de la tierra, para el de cobertura y para el de carbono en el suelo. En esta sesión en particular nos vamos a centrar en, como un ejemplo, utilizando datos de cobertura terrestre de Uganda, pero en la página web ustedes pueden ir ahí y están los tutoriales de cómo utilizar los datos locales para cualquiera de los subindicadores. Un poquito de recordatorio de a qué nos referimos cuando hablamos de cambios de cobertura terrestre, son cambios en el carácter biofísico en la superficie de la tierra. Por lo general, cuando hablamos de cambios en cobertura terrestre, hablamos de cambios en clases, identificando áreas donde la cobertura cambió de bosque a pastizales, por ejemplo, o de bosque a cultivos. Y entonces, lo que vamos a centrarnos en la identificación de áreas que consideramos degradadas en función a estos cambios de cobertura terrestre. De vuelta, recordando un poquito cómo hacemos esto en Trends, Dot Earth, lo que necesitamos es un mapa del año inicial de nuestro análisis y un mapa del año final. En función a eso, vamos a hacer un mapa de cobertura, después tenemos una matriz de transición y esto nos permite generar un mapa final de degradación de la tierra para ese subindicador, para el subindicador de cambio de cobertura terrestre. Esta es la matriz que nos permite a nosotros realmente personalizar, digamos, hacer que el mapa de degradación sea relevante para nuestra área de estudio. En esta matriz, lo que podemos hacer es, identificando, tenemos en las filas la cobertura terrestre en el comienzo del periodo de análisis y en las columnas la cobertura terrestre al final y cada una de las celdas lo que indica es qué valor le vamos a asignar en función a degradación. Entonces, por ejemplo, un área que era pastizales, por ejemplo, a comienzo del análisis y si fue convertido en artificial, va a ser un píxel que va a ser identificado como degradación. Si esto lo queremos cambiar, en la herramienta simplemente hacemos clic en más, se va a cambiar como positivo o cero y va a ser natural. Estas son algunas de las cosas que vamos a cubrir ahora en esta presentación, cuáles son las limitaciones de los datos de usos globales y para empezar vamos a hablar un poco sobre resolución y precisión de estos datos. Este es un mapa de los datos de cobertura terrestre de la Agencia Espacial Europea, lo que nosotros nos referimos como ESA-CCI. Es un mapa de cobertura terrestre que se produce anualmente desde el año 1992 hasta el 2015 y se va a continuar produciendo hacia el futuro, con una resolución de 300 metros. Entonces, de este mapa, estos datos anuales de cobertura son los que nosotros proveemos a través de Transit Earth, pero tiene ciertas limitaciones cuando queremos hacer análisis a nivel de detalle. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver cómo la misma área, con eso a la izquierda tenemos un mapa del 2008 y uno del 2014, con estos datos globales de la Agencia Espacial Europea, del ESA. En la parte derecha de la diapositiva, además, la misma área, pero con un mapa de cobertura de 30 metros producido por RC Marti. RC Marti es un centro de mapeo regional que está en Nairobi, en Kenia, que produce mapas para gran parte del este de África, y vemos que hay distintos, que proveen distinta información. Por un lado vemos que la resolución espacial es mucho más fina, tiene mayor nivel de detalle, y también hay distintas clases, y eso es una de las ventajas de hacer un mapa de cobertura para un área, en vez de tener que cubrir todo el mundo, o sea, para un país o para una región, es que uno puede generar, puede identificar tipos de cobertura que a nivel global a veces se confunden. Bueno, vimos ahí un ejemplo de cómo los datos globales tienen distintas resoluciones y precisiones, ahora vamos a ver por qué es provechoso trabajar con estos datos locales. Estos datos locales por lo general tienen mayor resolución espacial, entonces acá tenemos un caso bastante extremo donde estamos trabajando con imágenes de centímetros de resolución o de un metro, como en este caso, y a medida que vamos pasando desde píxeles de un metro, como tenemos a la derecha de la diapositiva, hasta píxeles de 30 metros, vemos cómo la información que proveen va disminuyendo. El nivel de detalle disminuye y empiezan a confundirse píxeles que con gran resolución espacial podemos ver que es el detalle de un techo, a medida que vamos pasando a píxeles de mayor tamaño, los píxeles empiezan a ser un promedio de la cobertura en esa área. Entonces vemos que los píxeles a la derecha empiezan a ser una... tienen menos nitidez, menos definición espacial, y los valores de esos píxeles representan el promedio de las coberturas. Entonces eso empieza a generar complicaciones al momento de interpretar los resultados. Acá vemos un ejemplo de estas diferencias entre dos productos para el monte Kenia, en Kenia, y lo que vemos es a la izquierda un mapa producido por... con imágenes Sentin, el de 20 metros de resolución, y a la derecha, de vuelta, el que nosotros usamos de 300 metros del ISA. Y vemos que hay distintas cosas. Por un lado tenemos que hay algún más nivel de detalle en las clases y mayor nivel de detalle en la resolución espacial. Cuando estamos hablando de validación e interpretar la precisión y la exactitud de los mapas, tenemos que tener en cuenta, digamos, a qué nos referimos bien con precisión y exactitud. Y esto es lo que tratamos de demostrar con esta figura acá. Lo que tenemos... Cuando hablamos de precisión, vemos, por ejemplo, la figura número uno es un resultado que no es ni preciso ni exacto. Si estamos... En este ejemplo lo que estamos tratando de hacer es... Imaginemos que estos son blancos y estamos tratando de disparar al blanco que es en el centro de la figura. Un resultado que está... Donde todos los disparos caen en el centro de ese blanco, decimos que es preciso y exacto. Ese sería el resultado B. El resultado A no es preciso ni exacto porque los puntos están distribuidos básicamente a lo largo de toda el área. Entonces, no hay precisión ni exactitud en el resultado. En el ejemplo C, lo que tenemos es un resultado que es preciso. El error es muy chico. La variación entre las mediciones es muy pequeña. Pero lo que tenemos es inexactitud. Quiere decir que, si nosotros quisimos medir la distancia, por ejemplo, entre esos puntos, el resultado que nos daría sería... Es muy inexacto. Entonces, estos son conceptos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de... De la precisión y la exactitud de los mapas de cobertura de la tierra. En este caso, por ejemplo, volvemos al resultado recién desde el Monte Kenia. Vemos que el mapa de mayor detalle nos permite tener mayor precisión y mayor exactitud. Podemos identificar espacialmente donde las áreas están con mayor nivel de detalle porque no tenemos esas mezclas entre píxeles. Y también nos permite ser mucho más precisos en los tipos de cobertura que estamos observando. Podemos diferenciar el pico del Monte Kenia de los valles y podemos separar los distintos tipos de cobertura que observamos. Cuando hablamos de validación, hay distintas maneras en que podemos validar los mapas de cobertura. Este es un ejemplo de un proyecto que tiene CI que se llama Vital Signs. Y entonces acá lo que vemos en la izquierda es un diseño de un muestreo estratificado para hacer la validación de mapas de cobertura. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir al campo o en algunos casos se puede utilizar imágenes de alta resolución como imágenes, las que probé Google Earth. Y realmente ir y controlar, ver cuál es la información real que tenemos en el campo o en estas imágenes de alta resolución. Y en función a eso, hacer un análisis de la precisión del resultado. ¿Qué porcentaje de los píxeles que nosotros decimos son un bosque, por ejemplo, realmente representan un bosque? ¿Qué porcentaje de los píxeles que decimos que son agriculturas realmente representan agricultura? Y esto nos permite tener un valor del error y de la precisión de los resultados. Y en función a eso, es la importancia y la certeza que le vamos a dar a los resultados obtenidos. En la figura que tenemos a la izquierda, lo que muestra es un poquito lo que les contaba con esa imagen del cambio de los píxeles. Lo que nos muestra es la secuencia desde la figura de más arriba, la que dice realidad, hasta la de más abajo, como en el proceso de teledetección, de captura de imágenes y después en la clasificación, uno lo que está haciendo es introducir ciertos errores y ciertos problemas que pueden complicar la interpretación. Entonces, tenemos en la parte de más arriba la realidad, donde tenemos una parte del área está cubierta por grama, por pastos, y otra parte está cubierta por agua. Cuando miramos esto con imágenes satelitales, vemos que el píxel de la izquierda es un píxel puro, el píxel de la derecha es un píxel puro de agua, pero el que está en el medio, en la transición, es una mezcla de los dos. Y después, cuando hacemos un mapa de cobertura, eso lo vamos a identificar. Entonces, tenemos la clase A, que va a ser grama, pastos, la clase C, que va a ser agua, y la clase B, que va a ser una mezcla de los dos. Entonces, ahí hay que ver cómo uno lo clasifica, si funciona el porcentaje de un lado, el porcentaje de agua, el porcentaje de grama, pero ahí puede empezar a incorporarse ciertos errores. Entonces, por eso es que la resolución espacial es importante cuando estamos analizando cuáles son los productos mejores para hacer este tipo de análisis. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más de por qué utilizamos estos datos locales en Transit Earth. Cuando hablamos de los tipos de personalizaciones, digamos, que uno puede hacer en Transit Earth, uno puede, lo que mencioné varias veces, es que podemos utilizar los datos que tenemos locales para reemplazar los datos por defecto, pero también una opción que nos permite la herramienta es utilizar los datos por defecto, pero de una manera personalizada. Y esto es lo que muestra esta diapositiva. En esta diapositiva, vemos que el mapa de cobertura del ISA y el que provee la herramienta tiene 36 clases, pero para hacer el análisis necesitamos agruparlas en 7. Entonces, en Transit Earth lo que podemos hacer es utilizar esos datos, utilizar la información que provee el mapa del ISA, pero modificar cómo agregamos de esas 36 clases a las 7 que necesitamos para el análisis de gradación. Entonces, en la herramienta podemos, si nos parece que para nuestra área de estudio la clasificación por defecto no es correcta, podemos ir modificándola con esta herramienta. Y el segundo de las opciones que tenemos es si directamente no queremos utilizar los datos por defecto, es utilizar los datos locales, que es lo que vamos a mostrar en el ejemplo al final de esta sesión. Este es un resultado de cómo, en una misma área, utilizando datos locales, es la tabla que tenemos en la parte de abajo a la derecha, son los resultados utilizando los datos por defecto de 300 metros de resolución, y después en la tabla de la derecha son los resultados con un mapa de 30 metros. Vemos que en este caso las variaciones son bastante menores, no hay grandes cambios, pero estos cambios pueden ser muy significativos si los mapas que estamos utilizando tienen distintas informaciones. Bueno, ahí les mostré rápidamente cómo podemos hacerlo con, utilizando, correr los indicadores utilizando los datos locales de cobertura, pero recuerden que en la herramienta pueden correr con cualquiera de los tres subindicadores. Y en la página web tenemos la información, tenemos los tutoriales paso a paso para que ustedes puedan ir siguiendo estos ejercicios para cambio, utilizando los datos locales de productividad, de carbón orgánico o de cobertura. Y al final de esta sesión lo que vamos a hacer es el ejercicio utilizando datos de cobertura locales, así que vamos a poder verlo en más detalle. Bueno, eso es todo para esta introducción, ahora le cedo el control a Pablo que nos va a hablar sobre su experiencia en República Dominicana y en una serie de países en Centroamérica haciendo los análisis de degradación ambiental y en algunos casos utilizando la herramienta TransOreal. Así que Pablo, todo es tuyo. Listo, yo soy Pablo Valles de República Dominicana, trabajo como consultor para diferentes organizaciones locales y también en el caso del mecanismo mundial para apoyar a los países americanos en el uso de la herramienta Dremiher y luego preparación de los informes nacionales. Trabajo de manera independiente y vivo en la República Dominicana actualmente. Ok, vamos a hacer un... Brevemente vamos a ver la experiencia que hemos acumulado en el país y otros países que han participado cuando ha habido un antecedente y precisamente los cálculos, cómo se han hecho los cálculos de la lagartina de la tierra en el país y otros países usando la herramienta. Realmente en el ejemplo de Dominicana, también cómo hubo el proceso de la facilitación nacional y regional. también algunas conclusiones y recomendaciones. Bien, en el marco de la preparación de los informes nacionales de la Convención de la Unión Unida para la lucha contra la desigualdad y la sequía, se introdujo una nueva herramienta para facilitar a los países la preparación de los informes. Es un entrenamiento que se llevó a cabo en Brasil para todos los puntos focales y los consultores que en ese momento fueron contratados para ver cómo funcionaba la herramienta en 3R para cálculos de la lagartina y reportar a los repartidos de los países y facilitar la aplicación. Dicha herramienta, bueno, ya conocemos cómo fue desarrollada y el apoyo que recibió a través de la NASA y la Unión Unida de Lámpara para facilitar y mejorar esta herramienta. En la primera experiencia de la República Dominicana en muchos países de Latinoamérica, de Latinoamérica es el uso básico de tres indicadores de la nación de la tierra en el que se desarrollaron en marco del programa y católico de las metas nacionales NDP. En conjunto, estos tres indicadores que son la cobertura forestal, la punta de la tierra y el carbono orgánico del suelo, en estos tres indicadores presentan el estado actual de la nación de la tierra en los países. En el cálculo de la nación de la tierra, utilizando igualmente datos locales como datos globales, en este caso, en la República Dominicana optamos por usar hacer una combinación o no contar con los datos de la tierra en el que agua no va a negociar pero sí con cobertura de la tierra. Es un proceso bastante complicado usando herramientas de GIS porque combinar las tres capas con diferentes resoluciones, hacer correcciones por las incertidumbres que presentaban estos tres mapas, al combinarse entonces fue bastante complejo para los países que trabajamos con la preparación de las metas nacionales. En el caso de República Dominicana se estimó que unas 4.960 kilómetros cuadrados, más o menos un 10% del territorio estaba en proceso crítico de la acción. usando datos estáticos de la dinámica de la tierra y carbono de los suelos combinamos otros indicadores como la erosión del suelo pero también se fueron haciendo unos ajustes para reducir las áreas que estaban más integradas o por lo menos tenerlas más proletarias y para esto se seleccionaron a nivel de cuencas y subcuencas para representar la tierra la elevación de la tierra en este precisamente las zonas más degradadas están localizadas en la zona área de seminario de la república dominicana el cálculo de la acción de la tierra a través de Tremier esto facilitó considerablemente por facilitar todo el proceso la estimación de la producción de la tierra degradada para ser utilizado en los informes nacionales en los países en medio de la convención pudimos utilizar esta herramienta con mucha facilidad también combinando datos globales más actualizados y también datos locales esta como ya hemos visto es una plataforma para monitorear el cambio de superficie de la tierra a través de los artículos es un nuevo innovador combinado cálculo con una interfase de escritorio buscando la software de los tres indicadores para monitorear el logro de la amplia de la tierra ldn y los ods de la meta 15.3 fueron calculados utilizando la herramienta y también ayudaron a los países a tener mayor agilidad y mejor posición en la información para reportar los informes nacionales el uso de la herramienta Trener y la interfase QG ha facilitado considerablemente el cálculo de tres indicadores específicamente la verga de la tierra generando estadísticas y mapas de la porción de la tierra degradada que fueron presentados en los informes de la convención del año pasado el sexto informe que es un compromiso de los países para reportar el estado actual de la aberración de la tierra permitió generar indicadores utilizando datos de fuentes locales como el caso de la cobertura terrestre en varios países decidieron utilizar los datos que disponían en el caso de la cobertura de la tierra y la mayoría de los países no contaban con todos los tres indicadores en su conjunto sino que la mayoría de los que presentaban personalmente se fundó el cobertura de la tierra y los demás utilizamos el carbono orgánico del suelo y la de la tierra de fuentes globales están disponibles o fueron disponibles por la convención como ejemplo en la república americana y otros países de la región el tren E permitió calcular el indicador de elevación de la costura terrestre en este caso utilizando más fácil cobertura preparado con imagen de lanza que tiene una resolución de 30 metros para el mismo periodo de uniforme o sea del 2000 al 2015 como vemos aquí en la presentación el mapa de la república americana donde presenta el estado de la regación de la tierra lo que son los procesos de la regación los que estable lo que no ha sufrido cambio precisamente en estos casos obviamente los países insulares que no contaban con mapas costaron producir esta fuente realmente como caso especial la república con una gran diversidad de ecosistemas las fuentes globales presentan gran disertidumbre en este caso Trener se pudo facilitar la reclasificación para poder compriminar con los indicadores el caso de clasificación que son las siete clases fundamentales para para poder calcular el estado de la regación de la tierra la herramienta la herramienta permitió la combinación de fuentes locales globales para determinar la protección de la tierra de grado de cada país general de manera de manera automatizada los mapas y la estadística para poder completar los informes nacionales como mencionamos estos los fuentes locales y datos globales que pueden ser combinados en este caso podemos observar una gran proporción de tierra degradada en el territorio dominicano si lo comparamos con el con la utilizando la manera manual o la manera no automatizada usando los sistemas GIS los software GIS anteriormente indicados hay una diferencia entre el resultado y usando la herramienta Fren Air además uno de los indicadores que influye mucho en el proceso de la tierra es la punta de la tierra que no se evidencia tan fácilmente en el terreno sino a través de la teledetección también como parte del proceso de la preparación de los informes nacionales en la República de la Universidad Nacional realizó también un taller de capacitación sobre el uso de la herramienta participaron un gran número de instituciones relacionadas con el uso del suelo un taller organizado por el Ministerio del Medio Ambiente también recibimos la colaboración online de nuestra colega Mariana González y esta experiencia es muy interesante la motivación de los participantes para el uso de la herramienta por la facilidad que podemos generar los mapas también usarla para descargar otros mapas fuentes de datos globales que puedan ser utilizados en otros casos de los apoyo también regional que pudimos brindarle a los países latinoamericanos en este caso 27 países de la región antihispanos como Angosahones utilizaron esta herramienta para el cálculo de los indicadores de la acción de la tierra y así puede cumplir con la satisfactoriamente con la presentación de los informes nacionales un tiempo bastante corto algunos países que no tuvieron la posibilidad de participar en el taller inicial también a través de la videoconferencia podemos apoyarlo y poder sacar productos variados y con los mapas y las estadísticas que requerían informes en el caso de Ecuador Guatemala Paraguay Colombia también se trabajaron directamente con la herramienta incluyendo el apoyo paso a paso para que pudieran tener un producto bastante aceptable bueno algunos países que todavía quedaron rezagados también se motivaron al uso de la herramienta en el caso de Nicaragua al final del proceso pudieron también preparar sus informes nacionales usando esta herramienta entendemos que gran parte de los países también participaron en el taller de Brasil hay otros inconvenientes pero que no que pudieron ser resueltos a través del intercambio es el caso de la proporción de la tierra degradada por tipo de uso o cambio de uso de la cobertura la herramienta no permite de manera automatizada hacer este cálculo sino que hay que hacerlo de manera manual sino que también se extraen los datos procesan luego en otros software que se puede aplicar puede ser mismo QG o AXIS como se prefiera o como sea más fácil para los países en este caso los mapas proporcionados por Trener como carbono orgánico y la cobertura o cambio de cobertura se trajeron de los resultados Trener y se pudieron hacer un cálculo de la proporción de carbono que se gana o se pierde en el periodo de 2000 a 2015 por tipo de cambio de cobertura bueno entendemos que algunas observaciones y algunas recomendaciones que podríamos informar mediante esta experiencia que hemos compartido con ustedes lo mismo en primer caso Trener permite utilizar las fuentes locales o sea no es una herramienta táctica sino que podemos hacer combinaciones y si los países se imponen de fuentes locales fácilmente pueden ser incorporadas al aprender y hacer el mismo análisis que podemos hacer con las fuentes globales esta herramienta también facilitó consideradamente la preparación de los sindicadores de la tierra sin embargo se debe mejorar a unos países la capacidad de sobreuso así podemos tener mayor desarrollo de la herramienta y poder que los países por sí solo puedan hacer el análisis en los próximos informes o en el proceso del programa de neutralidad a la tierra en el futuro también se debiera incorporar a unos cálculos de otros indicadores a nivel de subregiones por ejemplo departamental o provincia al principio hubo una dificultad para poder extraer los datos a nivel de la subregión de cada país y estos procesos tuvo que hacerse de manera independiente o sea hacer lo mismo con repetir el proceso en cada cierto tiempo o por cada subregión y sería interesante que se pueda hacer en el que se pueda calcular directamente y finalmente se debe haber una mayor una mayor comprensión por parte de los países de los detalles de sus indicadores por ejemplo el carbono de suelo de la tierra conocer la metodología para validarlo a nivel local porque ha sido también un proceso que no todos los países han podido validar los datos que han utilizado tanto la fuente local como los mismos resultados de herramientas sería muy importante que también se pueda permitir algún proceso de validación a nivel local bueno yo creo con eso Mariano es suficiente o si podemos también corregir algunas de las presentaciones ¿no? muchas gracias Pablo muy interesante escuchar tu experiencia corriendo estos análisis en tantas regiones yo creo que Pablo debe ser la persona que más análisis ha corrido de estos de degradación en distintos países así que es muy interesante escuchar tu experiencia bueno ahora lo que vamos a hacer es cubrimos la presentación un poquito los justificativos porque es importante usar datos locales cuando lo tenemos así que ahora lo que vamos a hacer es hacer un ejercicio con trends para que ustedes vean cómo podemos utilizar los datos locales de cobertura lo primero que necesitamos para poder hacer esto es contar con esos datos así que ustedes van a tener que si quieren correrlo para su área de estudio conseguir mapas de cobertura o si quieren seguir el tutorial que nosotros estamos haciendo pueden bajar esos datos de nuestra página web así que les voy a mostrar la página que no se les había mostrado todavía si ustedes simplemente escriben trends or earth en un buscador en Google o simplemente en Chrome los va a traer a la página del proyecto y acá si quieren pueden hacer clic en español en los distintos idiomas para este ejercicio en particular vamos a cambiarlo a español así lo pueden ver lo que vamos a hacer es ir vamos acá a ir bajando hasta que llegamos a usar datos personalizados de cobertura terrestre acá van a tener el tutorial paso a paso de cómo correrlo y los datos que yo voy a estar usando de Uganda los pueden descargar de esta página de este link que está acá estos son mapos de cobertura producidos por RCMRV un centro de mapeo regional que está en Kenia bueno así que lo que vamos a hacer es abrir la herramienta abrimos QGIS versión 218 lo mismo que usamos la semana pasada y vemos que tenemos acá la barra de herramientas que nos de Transorder estos iconos negros que están acá es la barra de herramientas acuérdense que para calcular los indicadores el primer paso que siempre hacemos es ir a la calculadora hacemos clic ahí y en esta sesión lo que vamos a estar haciendo es calcular de vuelta el indicador 15.3.1 así que hacemos clic en el primer botón y acá vamos a empezar a hacer cosas un poquito diferentes a las que hicimos la semana pasada la semana pasada corrimos calcular todos los indicadores en un paso esto es utilizando datos por defecto ahora lo que vamos a correr es la opción número 2 usar datos personalizados disculpen que esta ventana no está traducida está actualizada pero no hemos mandado la actualización todavía pero la van a recibir en breve así que utilizamos la opción número 2 datos de cobertura acá nos da la opción por defecto de los datos de cobertura de la agencia espacial europea si queremos personalizar la leyenda como les mostraba en la presentación hacemos clic acá en editar definición y esta esta es la opción que nos permite modificar cómo los datos son agregados en este caso lo que queremos hacer es utilizar datos personalizados datos de cobertura del terreno personalizados que son los que tenemos nosotros así que vamos a hacer clic ahí bueno acá como vamos a usar datos locales de Uganda en este caso lo que vamos a hacer es clic en importar y acá nos abre esta ventana en esta ventana podemos utilizar datos raster o datos vectoriales esos dos son los formatos originales de los formatos más comunes en los mapas de cobertura bien en este caso nuestro mapa es un archivo tiff hacemos clic en buscar vamos a la carpeta donde bajamos el archivo este es el archivo que bajamos de la página web esta que les he mostrado un mapa producido por RCMRD para Uganda para el año 2000 los archivos raster a veces tienen distintas bandas en este caso solo hay una entonces no tenemos que seleccionar nada esta opción de modificar la resolución es importante cuando estamos utilizando archivos vectoriales porque nos define el tamaño del pixel que va a tener el archivo raster o si queremos modificar la resolución original de los datos en este caso la resolución es 30 metros no queremos modificarla así que no cambiamos nada pero si quisiéramos hacer un mapa a 100 por ejemplo ahí haríamos clic acá y escribiríamos 100 acá tenemos que poner cuál es el año de los datos eso es importante porque después la herramienta lo necesita para hacer el cambio el análisis del cambio y esto se los mostraba en la presentación hoy al principio cómo editamos la definición de las clases acá lo que vamos a hacer es para esto voy a volver un poquito a la página web esta es la misma página donde vivimos el ejercicio este es el tutorial de acá donde bajamos los datos para hacer el análisis si van bajando a lo largo de todo el ejercicio estos son todos los pasos que estamos haciendo ahora vemos que acá tenemos las 18 clases de cobertura originales que tiene ese mapa y estas son las la manera en que los vamos a agrupar en las 7 clases que necesitamos para el análisis de cobertura así que todos los píxeles con valores de 0 van a ser sin datos de 1 a 7 cubiertos por árboles de 8 a 11 pastizales y así es que completamos toda la tabla vamos a poner esto acá 1 sin datos perdón 0 sin datos de 1 a 7 descubiertos por árboles ahora de 8 a 11 pastos de 8 a 11 pastos de 12 a 14 cultivos 15 es humedal 16 es agua 17 es artificial y 18 es otro y como ven este es un proceso un poquito tedioso porque tenemos que manualmente ir definiendo cada una de las cosas de las clases como en este caso la misma clasificación en este mismo proceso lo tendremos que hacer para el mapa del 2014 también lo que vamos a hacer es guardar esta definición en un archivo entonces esto nos va a permitir ahorrar tiempo la segunda vez que hagamos este proceso así que decimos guardar definición y le vamos a dar un nombre en este caso Uganda le pongo así Uganda leyenda y ahí guardamos esa definición lo que está guardando es la tabla que identifica cómo vamos a agregar esto le decimos guardar y el último paso es definir ahora sí cómo vamos a guardar este archivo en este caso vamos a ir a la sesión número 2 y le vamos a decir que esto va a ser Uganda el land cover del año 2000 personalizado decimos guardar y ahora aceptar y va a parecer que no está corriendo nada pero cuando vamos a QGIS vemos que en el fondo está corriendo la opción de importar así que ahora lo que está haciendo QGIS es está leyendo este archivo original el de cobertura de Uganda con las 18 clases creo que dijimos que tenía y las está agrupando en estas 7 que necesitamos que tenga el mapa para el análisis de degradación del terreno así que esto va a tardar unos segundos dependiendo de esto es algo que corre localmente cuando ustedes usan datos locales todos estos análisis se corren en sus computadoras los datos nunca nunca dejan su computadora nunca se mandan a la nube a Google Earth Engine a ningún lado los datos siempre ustedes mantienen la propiedad y el control de los datos entonces qué tan rápido va a correr este análisis depende de la de la computadora que ustedes tengan si tienen más memoria RAM más capacidad de procesamiento este análisis va a ser muy rápido si la computadora por ahí no es tan nueva esto puede llegar a tardar unos minutos como vemos en este caso tardará uno o dos minutos no es mucho tiempo una vez que complete este análisis el importar la capa va a aparecer acá donde dice capa inicial el mapa que acabamos de importar 99% ya casi estamos ya ahí ve que vemos que lo que hizo fue agregó nuestro mapa el mapa de cobertura de Uganda con las 7 clases que a nosotros nos interesan vamos a repetir este proceso ahora con el mapa del 2014 hacemos exactamente lo mismo que hoy vamos a buscar archivo pero en vez de elegir el mapa del 2000 ahora vamos a elegir el del 2014 de vuelta una banda acá no cambiamos nada la modificación la resolución no la cambiamos si definamos el año como 2014 eso es importante para poder hacer el cambio y ahora editamos la definición vemos que cuando esta tabla abre igual que como lo hicimos la primera vez no tiene nada acá dice no data no data no data pero esta vez podemos cargar la definición desde un archivo entonces ahora ahorramos un poquito de tiempo hacemos clic en el archivo que guardamos recién de la leyenda y vemos que ya ahora sabe que de 1 a 7 es cubierto por árboles de 8 a 11 es cubierto por matizales acá acabo de cambiarlo de 7 a 11 es cubierto por matizales y así decimos guardar el mismo paso de definir cómo vamos a guardar ese archivo le vamos a dar el mismo nombre solo le cambiamos la fecha 2014 2014 aceptar y ahora va a ser el mismo paso que hizo recién va a importar el archivo raster cuando termine de cargarlo nos lo va a mostrar en la ventana mientras esto está corriendo a veces esta opción de modificar la resolución espacial como les comentaba sin duda es importante cuando estamos importando archivos vectoriales porque un archivo vectorial como ustedes ya saben son líneas y puntos entonces no tiene un tamaño de píxel así que es importante ahí definirlo en otro momento donde es importante usar esas funciones a veces cuando los mapas de cobertura originales tienen una resolución muy fina un píxel muy chico y eso hace que el archivo sea demasiado grande entonces a veces si el archivo es demasiado grande puede que nuestra computadora no pueda correr el análisis entonces si modificamos esa resolución un poco estamos generando archivos más pequeños y nos va a permitir correr el análisis así que esa es una opción que es bastante útil por defecto yo diría no la modifiquen pero si por ahí encuentran algún error o alguna situación donde es importante modificar la resolución pueden cambiar una cosa que no había comentado es cuando en Trends estamos utilizando datos de rastas con distintas resoluciones espaciales nuestra por defecto lo que la herramienta hace es siempre utilizar la resolución espacial de mayor detalle entonces si estamos combinando mapas de cobertura de 30 metros con una de 250 el resultado va a tener la resolución del mapa de mayor nivel de detalle y hacemos esto para perder la menor cantidad de información cuando corremos el análisis bueno acá vemos que terminó el mapa entonces tenemos el mapa del 2000 y el del 2014 lo muestra acá en el QGIS decimos siguiente esta es la matriz de transición donde vimos que podíamos cambiar las clases para este ejemplo la vamos a dejar como está esta ventana de vuelta ya la vimos la semana pasada lo que tenemos que hacer acá es definir cuál es el área de estudio en este caso vamos a elegir Uganda Uganda le vamos a decir que para este indicador lo corra para todo el país todas las regiones siguiente y esto lo vamos a llamar Uganda land cover personalizado calcular y ahora nos va a preguntar cómo queremos guardar ese archivo entonces en este caso le vamos a decir que sea Uganda land cover del 2000 de 2014 degradación personalizada hacemos siguiente y ahora de vuelta a este análisis lo que está haciendo es combinar el mapa de cobertura que importamos del año 2000 el mapa local de 30 metros de resolución con el mapa local de 2014 con las 7 clases tiene en cuenta esa matriz de transición que mostramos donde definimos qué significa cada una de las transiciones en función a degradación si consideramos un cambio de bosque de agricultura es degradación o es mejora y está combinando todos estos mapas para obtener el mapa del subindicador de degradación generado a partir de los datos de cobertura esto de vuelta va a tardar unos minutos dependiendo de la velocidad de procesamiento de su computadora así que ahora esperamos unos segundos bueno cuando esa barra de estado llega al 100% va a desaparecer y vemos que lo que cargó son dos mapas el mapa que nos indica la degradación este que está acá abajo el resultado de usar los datos locales y después un mapa de transición que nos muestra los resultados de de las transiciones cómo cambió la cobertura en qué áreas perdimos árboles en qué áreas perdimos pastizales yo acá había hecho un poquito de zoom pero acá tenemos el resultado para todo el mapa lo que vamos a hacer ahora es cargar los resultados que obtuvimos la semana pasada así primero vemos la comparación de cómo se ve el mapa de degradación utilizando los datos de cobertura locales comparados con los datos globales y después para poder calcular el indicador de 15 el indicador del objetivo de desarrollo sustentable 15.3.1 así que lo que vamos a hacer es clic en esta carpeta esta carpeta nos permite cargar datos vamos a cargar un archivo de salida de transitor existente este es un resultado que ya corrimos vamos a buscar y acá yo voy a venir a la carpeta donde yo guardé los resultados de la sesión 1 los subindicadores hacemos clic ahí y ya por defecto acá la herramienta nos selecciona el subindicador de carbono el subindicador de cobertura y los tres subindicadores de productividad hacemos aceptar y ahí nos carga los resultados lo que vamos a hacer vamos a apagarlos así primero les quiero mostrar una comparación entre los mapas de cobertura vamos a compactar todo y entonces acá lo que vemos es el mapa de degradación que acabamos de calcular este es el mapa de degradación con los datos de 300 metros vamos a de 30 metros perdón vamos a hacer zoom en un área y vemos que hay una gran cantidad de detalles y ahora lo que vamos a ver acá es el mapa de cobertura de degradación de cobertura para el periodo 2001-2015 este es el que hicimos con los mapas con los datos globales y vemos que hay una gran diferencia hay una gran cantidad de información de detalle que el mapa de 300 metros no puede capturar que si captura el de 30 entonces este es un ejemplo de por qué es importante utilizar datos locales relevantes y generados para el área de interés bueno el último paso es ahora vamos a volver al mapa global no global al mapa quiero decir de todo el país el último paso es calcular el SDG entonces lo que vamos a hacer es el objetivo de desarrollo sustentable a través del indicador 15 ahora vamos a venir al paso número 2 opción 1 calcular el indicador y la tabla acá identifica que ya cargamos los mapas del 2001-2015 trayectoria rendimiento y estado y lo que detecta es el mapa de cobertura del 2001-2015 en este caso lo que nosotros queremos hacer acá es cambiar esto y utilizar el de 2000-2014 que es el que nosotros produjimos con los datos locales y después el mapa final el de carbono perdón utilizando los datos por defecto así que como ustedes ven acá estamos combinando información por defecto para productividad información por defecto para carbono en suelo y hay información específica para Uganda de cobertura de la tierra para este indicador paso siguiente es definir cómo vamos a llamar ese archivo vamos a ir a la sesión 2 y lo vamos a llamar Uganda SDG 1531 cobertura local yo siempre hago copio este nombre porque es el mismo que le asigno a la tabla entonces acá nos quedó el nombre del archivo del raster y el nombre de la tabla siguiente el paso este de integrar los datos como yo les comentaba estos análisis se corren en la computadora o sea que va a depender cuánto tiempo tarda de su computadora y de la resolución como acá estamos combinando vamos a correr este análisis a 30 metros que es la resolución más fina de los indicadores que estamos utilizando si lo corremos para todo Uganda va a tardar unos cuantos minutos entonces lo que yo voy a hacer es correrlo simplemente para una región para como ejemplo así que elegimos Uganda región Gulu es una región que está en el norte de Uganda donde estuve visitándose un tiempo le decimos siguiente y acá le vamos a decir que es el nombre es Uganda Gulu Vancouver personalizado le decimos calcular y ahora lo que va a hacer es va a integrar los datos del indicador de productividad utilizando los datos por defecto de carbono orgánico por defecto que son los que calculamos la semana pasada con los datos del indicador de cobertura que acabamos de utilizar con los datos de 30 metros así que está combinando esos tres indicadores en el SDG final en el objetivo de desarrollo sustentable 15.3.1 el indicador y está calculando también ven que dice calculando la tabla de resumen está generando el archivo Excel para el área que nosotros elegimos así que como yo elegí Gulu esto nos va a mostrar el mapa para el área de Gulu y el archivo Excel para esa misma área de vuelta esto es esto corre en su computadora así que el tiempo que tarde va a depender de la computadora que ustedes tengan de la resolución y de que tan grande sea esta área esperamos unos segundos y cuando termine nos va a decir un mensaje esperemos que va a decir éxito el archivo ha sido generado ahí dice éxito el indicador la tabla ha sido guardada en en este caso en mi escritorio en la carpeta sesión 2 le decimos aceptar y acá ven que el resultado que nos está cargando es para el área de Gulu entonces yo lo que voy a hacer vamos a si ustedes pueden verlo bien voy a apagar esto y acá nos está mostrando vamos a hacer zoom en esta área para la región de Gulu en Uganda nos está mostrando el indicador de productividad y nos está mostrando también el el objetivo de desarrollo sustentable 15.3.1 donde áreas en rojo indica en degradación áreas en amarillo estable y áreas en verde mejora y el último paso es ver el archivo de Excel que nos muestra ese error le decimos que sí y acá nos está mostrando como vimos la semana pasada los resultados de perdón se me hizo un poco grande el área degradada después la división en cada uno de los subindicadores para poder analizar bueno eso es todo lo que tenía para mostrarles hoy espero que les haya resultado útil acuérdense que toda esta información ustedes la pueden ver en el sitio web en nuestra página acá así que ahí pueden van a tener los tutoriales de cómo correr cómo instalar la herramienta cómo correr los análisis con los datos por defecto y cómo utilizar cada uno de los de los indicadores con los datos locales que ustedes tengan así que eso es todo por hoy muchas gracias muchas gracias por su participación le recordamos que nuestra próxima sección que será la última sección será el 23 de julio a continuación tomaremos preguntas de ustedes recuerden escribir las preguntas y trataremos de contestárselas en el orden que las escribieron pregunta número 1 dice ¿cuál es la mayor resolución espacial de las imágenes satelitales ópticas disponibles en la web de forma gratuita? es lanzar 8 y acá Juan ha puesto una respuesta gracias por eso la resolución depende de las bandas del sensor en este enlace Landsat le pueden ver las distintas resoluciones espaciales de Landsat sí es probable que Landsat sea bueno Sentinel tiene mayor resolución espacial tiene 20 metros dependiendo de los sensores pero Landsat lo que tiene es una gran ventaja que es que es el sensor la serie de satélites y sensores que tiene la serie temporal más alta de estas de resolución espacial relativamente fino cuando hablamos de 20 30 metros así que Landsat tiene esa gran ventaja de que nos permite hacer análisis temporales mucho más completos que los que podemos hacer con otros sensores en cuanto a imágenes ópticas de mayor resolución hay muchas pero es como si creo que eso va a la pregunta son comerciales entonces por lo general hay que pagarlas así que Landsat siempre es una buena opción pero habría que ver para el proyecto en particular y el área de estudio que les interese a veces las mismas empresas que tienen estas imágenes comerciales donde les puedes escribir un correo y a veces para investigación o para ayudar a los gobiernos proveen imágenes gratuitamente así que yo diría que no dejen de intentar conseguir Pregunta número 2 He descargado QGIS 2.18 y tengo problemas al instalar el plugin de Trans.Earth a pesar de seguir las instrucciones previstas ¿Alguna sugerencia? Sí Sugerencias es mándenos un correo esa creo que es la mejor manera a la dirección de correo es trends.earth el nombre de la herramienta arroba conservation en inglés punto org ahí lo vamos a escribir en el documento y así que pueden escribir escribiendo trends.earth arroba conservation punto org así que mándenos un correo ahí y pónganos cuál es el error que están recibiendo en particular si pueden ponerlo hacer una captura de pantalla si nos ayuda a nosotros y ahí vemos cómo podemos ayudarlos pero sí ¿Recomiendan alguna bibliografía adicional? Pregunta número 3 relacionada con los subindicadores de SOC y productividad ahí puse un link de un documento está en inglés me parece que no hay versión en castellano que es el Good Practice Guidance del indicador 15.3.1 es un documento que es el que nosotros seguimos y es uno que generó CSIRO que es la agencia de investigación australiana por encargue de la convención de Naciones Unidas de lucha contra la certificación donde ellos hicieron una evaluación de los distintos métodos de los distintos datos disponibles y generaron una serie de recomendaciones para cómo analizar cada uno de estos tres subindicadores el de productividad el de carbón orgánico y el de cobertura del terreno en función a las distintas capacidades que uno pueda tener en función a los recursos materiales al dinero que uno disponga para comprar imágenes para hacer análisis de campo así que esa creo que es la mejor referencia para esta pregunta pregunta número tres cuatro perdón ¿cuál es el tamaño máximo en columnas y filas que la herramienta puede procesar? buena pregunta la verdad es que no tengo respuesta hemos corrido los análisis los hemos corrido a nivel de de país sin duda para todos los países así que algunos países muy grandes por ejemplo hemos corrido para Rusia Estados Unidos Canadá y la herramienta corre sin problemas va a tardar un poco más de tiempo en procesar las imágenes pero la va a correr eso siempre hablando de de los datos por defecto estos que tienen resolución de 250 metros cuando ya hablamos de los datos de 30 metros ahí el problema no va a estar en la herramienta sino lo más probable es que sea en la computadora que estén trabajando porque requiere mucha memoria RAM así que con los datos por defecto lo pueden correr en cualquier área si están usando datos personalizados ahí puede haber algunos problemas de memoria si quieren correr los análisis no sé para algún análisis a nivel regional de todo un continente o de todo el mundo yo les diría que nos contacten a nosotros y nosotros muchos de estos indicadores ya los calculamos o podemos calcularlos fácilmente sin tener que usar la herramienta los calculamos directamente con los códigos fuente así que si quieren hacer un análisis a nivel global contáctenos nosotros felices de ayudarnos pregunta número 5 si se combinan mapas con diferentes tamaños de píxel el mapa de mayor detalle sería en el caso del ejemplo de 30 metros ¿cierto? sí correcto en el ejemplo que les estaba mostrando los datos que combinamos eran los de resolución de cobertura de 300 metros de cobertura del terreno los de carbón orgánico 250 y perdón el de productividad de 250 metros el de carbón orgánico de 250 metros y el de cobertura en este caso en particular eran 30 metros entonces el mapa final va a tener 30 metros de resolución y eso es lo que veíamos en la imagen que les mostraba de Gulu esta región de Uganda hay alguna gente que está un poco incómoda con esa decisión pero nos parece importante para no perder la resolución más fina de los datos que tenemos pregunta número 6 la voy a ignorar esta pregunta es posible contar con la actualización de Transor Earth para GIF.js.3 sí bueno no la respuesta es no pero estamos trabajando en eso acabamos de empezar una segunda fase del proyecto y esta es una de las de las cosas prioritarias que tenemos que hacer cuando nosotros largamos la herramienta ya va a ser casi dos años QGIS 2.18 era la versión la última disponible y largamos la herramienta y al poco de tiempo salió la versión 3.0 y no hemos tenido tiempo para hacerlo pero estamos trabajando así que en un par de meses va a estar disponible la herramienta solo funciona para QGIS la herramienta sí el plugin que nosotros nos presentamos hoy y bueno en esta serie de seminarios está generado para funcionar en QGIS porque a nosotros nos parecía importante utilizar sistemas que fueran abiertos y gratuitos como QGIS para que cualquiera pueda descargar la herramienta y utilizarla de manera gratuita sin tener que gastar un peso un dólar en correo de análisis habiendo dicho eso todos los códigos que nosotros que generan estos análisis están disponibles a través de un repositorio de GitHub que pueden al que pueden acceder a través de la página de nuestro proyecto y eso les permite que ustedes puedan esos códigos que están en Python personalizarlos para correrlos en cualquier otra plataforma que a ustedes les parezca así que la herramienta nosotros dado nuestras limitados recursos la hicimos para que funcione en QGIS pero si ustedes quieren modificarlo para funcionar en RGIS o en algún otro sistema nosotros felices así que de vuelta si les interesa contacten hoy los códigos ya están disponibles ahí pero si tienen alguna otra pregunta los podemos ayudar pregunta número 8 ¿en qué sistema de coordenadas deben estar los mapas? ¿pueden ser coordenadas locales del país? la respuesta es cualquier sistema de coordenadas que QGIS reconozca entonces la herramienta lo importante es que el sistema de coordenadas esté definido no hay un sistema de coordenadas en particular que tengan que que ustedes proyectarlo la herramienta lo hace por defecto eso así que lo importante el test sería que ustedes agarran esos datos que ustedes tengan los carguen en QGIS si QGIS lo está mostrando correctamente entonces está correcto para correr la herramienta de vuelta la clave es que el sistema de coordenadas esté definido no importa cuál es en cuál es en fin pregunta número 9 ¿esta herramienta se aplica a cualquier zona o es mejor para zonas húmedas o para zonas secas áridas hiperáridas subhúmedas muy buena pregunta estos los métodos la herramienta funciona en cualquier lugar del mundo los métodos principalmente los de productividad primaria estos análisis de tendencias con NDVI han sido más desarrollados y están más como que han sido más personalizados digamos para regiones templadas a semiáridas digamos hay algunos artículos que indican que por ejemplo en NDVI se satura en regiones con gran cantidad de vegetación como los ecosistemas de selvas tropicales entonces es probable que en esas regiones haya más limitaciones es bastante sensible cuando la respuesta de la vegetación es baja así que en zonas donde la vegetación es muy escasa por lo general funciona bien aunque es cierto que en desiertos extremos como el Faran ahí directamente no funcionaría pero digamos del rango de semiárido hasta subhúmedo funciona para los ecosistemas para los que ha sido más testeada digamos pregunta número 10 una zona que cambia de pastos a embalse debe ser tomado como cambio positivo o negativo en el índice de desertificación bueno esto muy buena pregunta de vuelta cuando me hacen pensar estoy pensando cómo va a capturar cada uno de los subindicadores este cambio acuérdense que nosotros para calcular el objetivo de desarrollo sustentable 15.3.1 estamos usando este método este sí esta regla que es uno afuera todo afuera y esto quiere decir que si uno de los subindicadores detecta degradación el objetivo de desarrollo sustentable va a mostrar degradación a pesar de que los otros indicadores por ahí mostren mejoras entonces vamos a ir pensando pensémoslo todos juntos acá en el ejercicio si cambiamos de un área de pastizales a embalse estamos pasando de pastizales a agua el indicador de productividad dependerá va a depender en algunos sectores el indicador de productividad el NDVI da no datos para agua eso tiene que ver con una manera en que MODIS filtra los datos si uno piensa en el NDVI en la ecuación debería dar un valor negativo pero estos estos valores después son filtrados por MODIS el indicador de cobertura es el que va a ser importante acá porque nos va a permitir definir esa transición no es que haya una transición una matriz de transición que es la oficial y la que vale eso lo tienen que definir cada uno de los usuarios cuando está corriendo el análisis si por condiciones de importancia de regulación del régimen hídrico de un río generar esa represa es importante entonces eso no debería ser considerado de gradación pero si el objetivo si afecta áreas con gran biodiversidad o que proveen algunos tipos de servicios ecosistémicos probable que sí se considera así que la definición esa va a ser va a depender de las condiciones locales y en este caso yo creo que entonces lo mejor sería definirlo en la matriz de transiciones de cobertura pero esto es algo en que la convención de los dos vidas ha sido muy claro y es los países en los que Mario ¿puedo dar mi opinión? Sí Mariano eso fue una discusión que tuvimos con muchos países para analizarse cuando hay un tipo de cobertura ya sea pasto, bosque pastiz, matorral que pasa a zonas inundadas en este caso es una presa o algo o una zona que se inunde al final decidimos que es una degradación o sea es un cambio negativo en la cobertura porque pasa un cuerpo de agua que no que no es un tipo de cobertura en el análisis que se hace para el cálculo de gradación Esa es la decisión que tomaron los países en los que trabajaba en Latinoamérica Sí Perfecto Juan, me voy a dar la pregunta a una vez ¿cuál es una que no es muy en la cultura? No se escucha bien Marín Ah, perdón Digo que entonces en función a la experiencia de los países latinoamericanos eso fue considerado degradación Sí La única forma que es un cambio positivo es cuando se convierte en humedad y ese caso es muy extraño tiene que pasar mucho 150 100 años para que un un matorral un pasto pase a una humedad ese no es el caso en este caso es a la inversa entonces se considera como una una pérdida negativa Perfecto Muchas gracias Pablo Ok Pregunta número 11 ¿Se habla de una tarea? ¿Una de calcular la sesión o alguna posición? ¿Una función práctica o una función de la entrega? Sí Eso creo que Juan va a ser la persona indicada para responder esta parte pero bueno yo contesto lo que me parece Sí cada una de las sesiones tiene un ejercicio que va a estar disponible en la página web de ARCET donde ustedes obtuvieron información de este curso y la fecha de entrega por favor Juan corregime si estoy equivocado es justo antes de que comience la siguiente sesión es así como lo definimos Sí Mariano pero tienen para entregar todas las tareas finales tienen hasta dos semanas después que se concluya todo el seminario y o sea sería hasta el 6 de agosto que son dos semanas después de la semana que viene Ah perfecto entonces así que sí hay tres tareas una que se asignó al final de la semana pasada una que se asigna hoy y otra que se asigna la semana que viene entonces tienen dos semanas después de la semana que viene para la entrega Pregunta número 12 la resolución del mapa resultante al combinar la resolución en este caso ¿cuál es? en el caso que les mostraba en el ejemplo es 30 metros es la resolución más fina es el tamaño del píxel más fino de los datos de entrada digamos que estamos actualizando Pregunta número 13 existe algún plugin desarrollado en el marco del objetivo 6 y acá 6 voy a hacer un poco de de trampa y ver cuál era el 6 es el de agua sanidad y agua que yo sepa no pero podemos averiguar y después ponerlo el documento este con las preguntas y respuestas va a estar disponible para que ustedes también puedan usarlo como referencia así que vamos a tomarnos el trabajo de completar todas las respuestas y lo vamos a poner acá así que que yo sepa no hay ninguna herramienta pero vamos a buscar y después completamos esta pregunta Pregunta 14 ¿cuándo van a ser disponibles los audios de estos talleres? Generalmente están disponibles dentro de 48 horas así que en dos días van a estar ya en la página para que ustedes puedan ver estos videos Pregunta número 15 ¿cómo podemos realizar la validación? ¿podrían ver un poco sobre el alcance de la validación local? ¿existe alguna instancia de revisión y aprobación? una vez que se mantienen mapas resultantes ¿cómo se realiza la validación de los resultados? y acá yo voy a contestar un poco y después creo que esta pregunta Pablo va a ser más indicada pero desde nuestra parte y como parte del proceso de reporte para la convención como se trabajó es los consultores hicieron los análisis y después en algunos países y de vuelta Pablo nos va a contar su experiencia se juntaron expertos y analizaron los mapas y los evaluaron en el caso de Argentina por ejemplo se hizo una página web que permitía a los distintos usuarios expertos en distintas regiones del país brindar su información eso es algo que desde el punto de vista de la herramienta desde el punto de vista de Trends to Earth es una limitación porque no le estamos proveyendo esa funcionalidad así que por eso ahora para esta segunda etapa del proyecto que les comentaba que empieza en un par de semanas lo que estamos haciendo es nos vamos a vamos a empezar a trabajar con una aplicación móvil que se llama LandPKS y con WOCAT que es una organización que está basada en la Universidad de Bern en Suiza que es una base de datos globales de prácticas de manejo sustentable de la tierra y entonces lo que queremos hacer es integrar las tres herramientas integrar nuestra herramienta de análisis de teledetección con la base de datos de WOCAT que permite obtener información de prácticas de manejo sustentable y con la aplicación con el teléfono hacer esa integración y permitir realizar una validación de tres cita y aceptable de la validación para la validación bueno en el proceso de la preparación ya de los informes se exigía que estos mapas se validaran y para eso se hicieron bueno cada país decidió qué metodología utilizar para validar los mapas en el caso de República Dominicana se entiende que otros países se hicieron talleres con expertos o consultas con expertos de manera directa y se dejó bajo la como una opinión de expertos y por la experiencia de de estos expertos en el tema de teledetección se tomó como bueno y válido los resultados de los talleres que se realizaron para validar los mapas en el caso de algunos mapas como no se tienen datos en el caso de fruta de la tierra está bueno no es complicado validarlo si no se tienen datos del terreno entonces ahí se utilizaron los datos se dio como bueno y válido los datos globales al final los datos de degradación final que es el mapa de degradación final que es el resultado se hace como un análisis visual de donde a criterio de expertos se consideró si estaba bueno regular o malo en alguna zona de yo hacerse algunos ajustes manuales pero al final es a través de talleres con expertos ese fue el resultado final para la validación perfecto muchas gracias pregunta número 16 cuando se utilizan datos vectoriales ¿cómo saber qué resolución espacial es el número de rastros? ¿y el resultado final del ejercicio de hoy siempre es un archivo raster aun cuando los archivos iniciales sean vectoriales? los archivos vectoriales por lo general depende la fuente que ustedes de la que obtengan estos resultados tienen que tener una información de la escala a la que fueron generadas de estos datos los archivos vectoriales los archivos raster por lo general nos referimos al pixel como el que define cuál es el nivel de detalle de los datos en archivos vectoriales en general nos referimos a la escala que se expresan uno en 100.000 uno en 200.000 dependiendo del nivel de detalle así que esa información es la que a ustedes les va a permitir definir después cuál es la resolución apropiada para para definir cuando lo convierten a raster y después la segunda pregunta es sí la respuesta es sí siempre aunque aunque usemos los datos originales vectoriales el resultado final va a ser un raster porque convertimos esos vectoriales a raster y los otros datos que estamos utilizando en la herramienta son raster y además raster es es más digamos es más eficiente para el cálculo de áreas e intersecciones así que por eso decidimos hacer los análisis en raster tríes el formato digamos por defecto de las imágenes satelitarias pregunta número 17 si la resolución de las imágenes es más precisa cuál si la resolución de las imágenes entre más detalles es más precisa cuál sería los satélites disponibles adicionales al lanzar depende del tipo de análisis que ustedes estén haciendo lanza por general como les comentaba es el mejor cuando estamos hablando de análisis bueno hay siempre como un balance entre la resolución espacial y la temporal entonces para este análisis estamos utilizando MODIS porque es el que nos ofrece la mayor frecuencia temporal y el que nos permite hacer estos análisis de series temporales hay métodos para hacer análisis similares con LANZAT sobre todo ahora que se está capturando mucho más frecuentemente que antes y sobre todo yendo al futuro ahora que se combina LANZAT y Sentinel nos permite hacer análisis similares a los que antes solo podíamos hacer con MODIS ahora lo vamos a poder empezar a hacer con LANZAT así que sí LANZAT y Sentinel serían como los dos datos las dos fuentes de información principales para análisis de este tipo de ahora en adelante cuando estamos analizando análisis en el pasado digamos estamos un poco más limitados a los datos con resolución con menor resolución espacial pregunta 18 una consulta de donde puedo descargar el TIS de Uganda utilizado en el ejercicio eso está en el tutorial está explicado así que en el documento van a tener un link para descargarlo y está en la página de nuestro en el link de la página web de ARSAT y después el archivo también está en la página web de Transword Earth cuando van a la opción de de ejercicios el ejercicio con datos personalizados de cobertura y hay un link para descargarlo pregunta número 19 ¿qué sucede con la información local a mayor detalle de carbón en suelos y de productividad? ¿qué experiencias hay utilizando esas informaciones en el análisis? Sí el motivo por el que mostramos siempre en el ejemplo los datos locales de cobertura es porque estos son los datos que por lo general los países tienen cuando estamos analizando productividad primaria como les comentaba dado que necesitamos una serie temporal más rica estamos un poco limitados en los datos disponibles entonces son muy pocos los países que tienen de hecho yo no he visto casi ninguno que tenga que pueda realizar análisis de productividad primaria con mayor resolución espacial a no ser que utilicen otros tipos de métodos por ahí diferentes hasta series temporales con respecto a carbón orgánico en el suelo una cosa que no mencioné es que de la manera en que el indicador es calculado si ustedes recuerdan cuando presentamos la semana pasada el indicador de carbón orgánico tiene una una fuente de información que que es soil grips este mapa producido por ISRI por la agencia internacional de suelos que brinda la información de base pero después los cambios en el carbón orgánico son informados por cambios en cobertura así que en la herramienta en realidad ustedes si tienen los mapas de cobertura pueden calcular el indicador de cambio de cobertura con la resolución espacial de los datos locales que ustedes tengan y también pueden calcular el de cambio en carbón orgánico en el suelo porque utilizamos el mismo el mismo mapa de soil grips como referencia pero después utilizamos los mapas de cobertura que ustedes tienen para definir los cambios en carbón orgánico en función de las transiciones así que para ese también es muy fácil hacerlo para carbón orgánico y cobertura ¿cómo se pueden descargar los audios de los talleres? bueno van a estar disponibles en la página web de ARCET y después los vamos a poner también en la página disponible de Transdor Earth así que los van a poder descargar de cualquiera de los lugares pregunta número 21 ¿han trabajado en alguna zona con datos obtenidos a partir de Sentinel? respuesta 21 si obtengo resultados esto es alguien que tiene no sé quién puso pero perdón la respuesta a la 21 es parte de la pregunta o esa es una respuesta que ha puesto parece que hay dos preguntas unidas en esa misma pregunta número 21 son dos preguntas distintas perfecto gracias no la verdad es que nosotros no hemos visto ningún resultado hecho con Sentinel y sí sin duda nos interesa así que si alguien lo ha hecho yo creo que en la segunda parte por favor contáctenos al correo que les comentaba trends.earth arroba conservation.org y sí nosotros muy interesados en aprender cómo usar la herramienta o cómo la gente hace análisis con otras herramientas o otro tipo de análisis para nosotros poder mejorarlo pregunta número 22 ¿pueden hacer más adelante un ejemplo para calcular carbono orgánico en el suelo con datos locales? sí en estos seminarios no teníamos suficiente tiempo pero si van a la página web de trends.earth ahí justo abajo donde está el tutorial este de cómo correr los datos locales de cobertura hay uno que explica paso a paso con capturas de pantalla con todas las ventanas y con todas las instrucciones para que lo puedan correr así que yo ahora como respuesta más rápida yo les recomendaría que vayan ahí a la página y pueden descargarlo con un pdf que después ustedes pueden utilizar y sí nuestra idea es después ir grabando pequeños tutoriales de cada una de las secciones para ponerlas disponibles así que si nos tienen un poco de paciencia vamos a agregar los videos para las otras secciones pregunta número 23 ¿cuál es el correo de Pablo Valles? bueno ahí consultaremos a Pablo si permite distribuirlo pero no creo que tenemos problemas pregunta número 24 ¿se utilizan promedios de NBI anuales teniendo en cuenta sistemas temperados para que sean representativos o se trabaja con la misma imagen tomada en la misma época del año para una serie de datos? Mariano en mi correo pablo o vaya arroba ya un punto es esto va a empezar a recibir el correo Pablo la pregunta 24 es si estamos utilizando promedios anuales o si estamos utilizando alguna fecha en particular sí el método que estamos utilizando es promedios anuales de NBI que es una manera de básicamente de representar la integral anual de productividad primaria pero sí utilizamos el promedio porque es una manera de mantener el valor en la escala de NBI de 0 a 1 que nos facilita la interpretación de las tendencias pero conceptualmente es la integral anual como una manera de capturar toda la productividad primaria a lo largo del año por eso que le comentaba que es importante utilizar sensores que tengan una resolución temporal un tiempo de revisita bastante corto para poder capturar cómo la vegetación cambia a lo largo del año en el caso de MODIS hay imágenes dos por día y después hay distintas maneras de resumirlas pero hay una gran cantidad de información entonces por eso podemos hacer estos análisis en zonas con muchas nubes porque la probabilidad de que haya algún dato útil siempre es alta así que eso es lo que hacemos pregunta número 25 en el regional center for mapping resource for development se pueden descargar los datos de cobertura de todo el mundo ¿en qué parte se pueden descargar datos de cobertura de alta resolución? el centro este que les comentaba RCMRD RC RCMRD se va a decir en inglés que me resulta más fácil hace mapas para el este de África y esos mapas sí están disponibles pero no hace mapas para otras regiones yo les recomendaría que contacten a la mayoría de los países tienen alguna agencia espacial o agencias estadísticas o incluso departamentos que hagan trabajo de recursos naturales y cartografía casi todos los países tienen algún organismo que se encarga de hacer mapas de cobertura del terreno así que yo les recomendaría que utilicen las fuentes de sus países que sin duda van a ser mejores que las globales pregunta número 26 en el ejercicio se utilizaron dos periodos 2000 y 2014 en caso de que hayan más periodos ¿la herramienta permite hacer un análisis entre cada periodo o solo permite el periodo inicial y final? Muy buena pregunta y cuando empezamos el desarrollo de la herramienta dado que los datos de la Agencia Espacial Europea de ESA son anuales lo hicimos para que el análisis se corra con los datos anuales pero después nos dimos cuenta a medida que empezamos a hacer talleres que en realidad en la mayoría de los casos los países la gente no tiene más que algunas veces solo hay un mapa con lo que no podemos hacer mucho por eso estamos limitados a los datos globales y en el mejor de los casos hay dos mapas entonces limitamos desarrollamos la herramienta digamos para que requiera estos dos estos datos el inicial y el final así que no la respuesta a la pregunta sería necesitamos el dato inicial y el final no permite hacer el análisis de la serie para el caso de cobertura pregunta número 27 ¿en qué criterio se basa la herramienta para definir si es degradación o no? esto lo cubrimos en un poco más detalle la semana pasada así que yo les recomendaría que vayan a esta sección pero básicamente en resumen la manera en que la herramienta lo define es para productividad primaria áreas donde hay una disminución de la productividad primaria se consideran degradación después para cobertura es en función a cómo el usuario lo define en esa matriz que les mostraba en la matriz de transición entonces ahí el usuario hay una matriz por defecto pero ustedes tienen la capacidad de modificarla para que se ajuste a las condiciones locales entonces ustedes pueden definir qué significa degradación en esa matriz y después en el caso de carbono orgánico es si hay disminución de carbono orgánico mayor al 10% en el periodo de reporte que es 15 años se considera degradación y acuérdense que esos son los subindicadores cuando estamos hablando del objetivo de desarrollo sustentable el 15.3.1 si cualquier área en la que uno de estos tres subindicadores indicó degradación entonces va a ser considerado degradación para el objetivo de desarrollo sustentable 15.3.1 bueno creo que eso es todo por hoy muchas gracias por todas esas preguntas creo que con esto vamos por finalizada esta sesión Juan no sé si querés comentario finales sí de nuevo muchísimas gracias Mariano y Pablo por toda la ayuda y por tan buenas explicaciones a todas las preguntas y dudas que tenían nuestros participantes nada les recordamos a nuestros participantes que la semana que viene tenemos la tercera parte de este esta capacitación que va a ser la última parte y de nuevo que también tienen hasta dos semanas después de la semana que viene para poder completar las tareas para obtener la certificación del taller así que sin más sin nada más por ahora muchísimas gracias a todos muy buenas tardes y nos vemos la semana que viene muchísimas gracias de nuevo Mariano y Pablo y todos los que nos ayudaron con este taller siempre a la hora buenas tardes hasta luego y gracias a toda la audiencia hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.